En este video te voy a enseñar a como ganar 5.354 dolares publicando un solo video en Youtube Check it out Hola te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos todas las semanas Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si estas mirando este video es por una simple y sencilla razón Quieres que Primo Franco te enseñe a como facturar mas de 5.000 dolares publicando un solo video Yo se que esto puede sonar como un poco clickbait y puede decir Franco es imposible La señora Patricia piensa que soy estupido Pero como siempre Primo Franco esta aqui para mostrarte pruebas Porque yo solamente no hablo y te digo mira que vas a ganar 100, vas a ganar 1000, vas a ganar 5000 No, Primo Franco te muestra desde dentro de su computadora todo el dinero que factura por internet Es verdad Y no hay ningún problema porque si tu eres alguien que sigue a Primo Franco Desde sus comienzos o desde hace unos años o unos meses o semanas o desde ayer o primera vez que me estas mirando Te agradezco porque todo esto lo hago para ti Y si eres de aquellas personas que siempre estas No, eso es mentira No, eso no, eso no sirve Eso no funciona Te puedo decir de que en realidad hay una sola razón por la cual me sigues mirando Eres masoquista ¿Verdad? Porque si no te funciona Si no crees Si piensas que esto no es verdad ¿Qué haces mirándome? Ya se porque me miras Eres fan Me adoras Quieres Amas a Primo Franco Porque obviamente lo entiendo Primo Franco solamente hay uno en el mundo Y en realidad lo entiendo Yo también me maria a mi mismo Así que bueno Voy a brindarte rápidamente las pruebas Ya que con un solo video he facturado mas de 5000 dolares Y si te das una vueltita por el canal Puedes ver de que Primo Franco tiene alrededor de 540 y tantos videos En su canal ¿Ok? Y este no es el único canal que tengo Así que voy a mostrarte pruebas Porque yo se que a las palabras se las lleva el viento Puedes decir Franco quiero que me muestres Para ver si me quedo unos minutos mas mirandote Bien entonces muestrame el dinero Vamos a ir rápidamente aquí a un video En el cual me ha facturado 5354 dolares americanos con 68 centavos Y puedes decir Franco A ver muestrame muestrame las ganancias Mira puedes ver aquí que esto va cambiando Mira mira como va cambiando Sigo subiendo 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 Bueno ya tengo tu atencion verdad Ahora si puedo enseñarte a como ganar mas de 5000 dolares 5354 dolares con un solo video publicado en youtube ¿Y es? Si por favor Ok perfecto A propósito si tu eres de aquellas personas que quiere aprender paso a paso A construir su propio imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido Y todo lo ha documentado dentro de este canal desde sus inicios Bueno tengo un programa avanzado de coaching para ti Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos te agarramos de la mano Y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer Para facturar cantidades similares a las cuales te estoy mostrando Esto podría ser lo nuestro No esto no es gratis No 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 Si quieres algo gratis hay mas de 540 videos dentro del canal Donde te enseño a ganar unos cuantos dolarillos Esto es para que Primo Franco te agarre literalmente de la mano Y te ahorre años, décadas, siglos de tiempo que te tomarían adivinar por tu cuenta Ok para que lo único que hagas es te enfoques en lo que funciona Así que si es un tema que te interesa voy a dejar un link en la descripción de este video Te puedes estar preguntando Franco ok ¿Cómo yo puedo facturar esas cantidades de dinero? Y voy a decirte que en realidad particularmente con este video Que me ha facturado mas de 5354 dolares En realidad yo he ganado mas dinero que eso Ok y voy a mostrártelo como lo he hecho Paso a paso Vamos a ir rápidamente acá Donde un documento de Google Rápidamente Y voy a mostrarte las formas en las cuales tu puedes facturar cantidades mayores Con un canal de YouTube Muchas personas piensan que solamente ganas con AdSense Cuando en el fondo no Hay muchas formas mas de ganar Y voy a mencionarte paso a paso las formas que a mi personalmente Me están permitiendo generar estas cantidades de dinero todos los dias de mi vida Por ejemplo si nosotros venimos acá Y yo tipeo forma numero 1 Es lo que te acabo de mencionar AdSense ¿Verdad? Pongo acá AdSense Perfecto Ya esta Listo Esa es una forma en la cual tu puedes monetizar un canal en realidad Que es con AdSense Que es de Google Y bueno en realidad si tu contenido es bueno Vas a atraer audiencia Pero para tu poder calificar para el programa de monetización Te toma unos cuantos suscriptores Unas cuantas horas Lo cual en realidad lo puedes hacer tranquilamente en cuestión de días o hasta semanas Si eres dedicado o dedicada Pero muchas personas dicen No eso es muy difícil No quiero enfocarme en eso No hay ningún problema Puedes hacerlo también Número 2 Y esto estoy diciendo basado en lo que yo hago Basado en lo que Primo Franco hace para facturar esas cantidades de dinero Lo puedes hacer también con el marketing de afiliados Y cuando digo marketing de afiliados Me refiero a promover productos de otras personas De otras empresas Y a cambio cuando tu facturas O mejor dicho cuando tu generas una venta Ganas una comisión Y eso es el marketing de afiliados No tienes que crear ningún producto propio No tienes tu que estar lidiando con clientes ni nada Lo único que haces tu refieres productos Y cuando se genera una venta Ganas una comisión Por ejemplo ¿Cuál es mi forma favorita de hacerlo? Es con un entrenamiento Donde tu puedas brindar valor sobre todas las cosas Y por lo general siempre me gusta que esos entrenamientos sean al principio gratis Para que la persona te pueda conocer ¿Cierto? Y pueda ver lo que tu tienes que brindarle primero gratis Para que después la persona El prospecto o futuro cliente Decida si quiere seguir trabajando contigo o no Y por ejemplo yo tengo aquí un entrenamiento Que se llama TurretoMillonario.com Voy a dejar el nombre aquí abajo TurretoMillonario.com Puedes acceder si deseas Es gratis por 14 días Repito Es gratis por 14 días Eso significa que puedes verlo por 14 días gratis Y como puedes ver aquí Yo soy totalmente transparente Con la información O sea Abrindo mis ganancias Te muestro mis ganancias desde dentro Puedes ver aquí Que por ejemplo he facturado 122 mil dólares americanos Y si ves este corto video de 4 minutos Te enseño cuentas de mi computadora Todo el dinero Todos los cientos de miles de dólares que estoy facturando Y lo único que haces Es le das click a este botón Para poder ingresar a mi reto gratis por 14 días Y puedas aprender algo Que otras personas te están cobrando Cientos de miles de dólares Y yo te lo brindo gratis ¿Sabes por qué? Porque esto es solamente el 1% de mi conocimiento El 99% es claro Solamente para personas serias Que quieren continuar después trabajando conmigo Si es que les ha gustado el entrenamiento ¿Me dejo entender? Entonces esto es como para darles un poco De lo que realmente tú vales A ese prospecto A esa persona Y decirle Mira Esto es lo que tengo Gratis Entonces la persona dice Wow Me gusta tu entrenamiento Me gusta lo que me estás brindando gratis Me pregunto si El conocimiento El valor gratis que brindas Es tan Pero tan Tan grande ¿Cómo será tu contenido pago? ¿Cómo serán tus entrenamientos pagos? ¿Cómo serán tus programas? De coaching Lo que tengas que brindarme después Entonces Es así como tú te ganas la confianza de tu cliente Aplica con el marketing de afiliados Y aplica también con tus productos propios Si tú vendes por ejemplo un curso Vendes un programa Vendes un entrenamiento O algo De la misma forma Y no solamente Afianzarte O apalancarte De lo que te acabo de mostrar Que es Google AdSense Como puedes ver aquí Te estoy mostrando Que con un solo video He facturado 5.354 dólares americanos Y lo que más me gusta de YouTube Es que en realidad Este video Lo creé hace mucho tiempo Y no lo he vuelto a ver No lo he vuelto a abrir No lo he vuelto a editar Ese video lo creé Lo publiqué Y se quedó En la plataforma Y esta es la cantidad De dinero Que a través de los meses A través de los años Me ha venido facturando Y como puedes ver Puedo ser una vez más transparente contigo Y puedas ver Como estas cantidades Han venido subiendo Cada vez más Y más Y más Y más A lo largo de los días Sigo y sigo Y continúo Y continúo Y continúo Y continúo A un total de 5.354 dólares americanos Con 68 centavos Pero muchas personas me dicen Franco Entonces esa es la única forma En la cual yo puedo facturar No Obviamente puedes hacerlo también Con el marketing de afiliados La tercera forma Es algo que no muchas personas mencionan Pero al menos yo personalmente Lo aplico Y también facturo miles de dólares Todos los meses Es a través de Y esto creo que no muchas personas lo conocen Pero es Los sponsorships ¿Ok? ¿Y qué son los sponsorships? Sponsorships Significa Los auspicios En español ¿Verdad? Hay empresas Que están dispuestas A pagarles A dueños de canales Dentro de una industria Por ejemplo Supongamos que tú estás En el nicho del fitness Y tú tienes un canal Donde tú enseñas a las personas A tener un cuerpo tonificado Y a bajar de peso O tener el six pack Etcétera Entonces ellos En vez de pagar publicidad A través de Facebook O inclusive a través de Google O cualquier otra plataforma Lo que hacen es Contactan A dueños de canales Que ya tienen la audiencia Y no tienes que tener una audiencia De cientos De miles Millones De personas No Pueden ser unos cuantos cientos Pero si tu contenido es bueno Te van a contactar Y lo que haces es Llegan obviamente a un trato Para que tú puedas En primer lugar Probar su producto O servicio Y ver si realmente es algo Que te llama la atención Y que tú puedes brindárselo A tu audiencia Te puedo decir Que del 100% Todos los días Hay empresas De todas partes del mundo Que me contactan Y obviamente no puedo Por propósitos legales Estar divulgando Cuáles empresas son Pero solamente Acepto al 1% ¿Ok? El 99% Están dispuestos a pagarme Están dispuestos a Inclusive a darme Más de lo que yo cobro Pero no ¿Por qué? Porque solamente Brindo productos O servicios Los cuales en primer lugar Yo los adquiriría Los cuales algo Bueno van a ser Para mi vida Para mi negocio Para mi emprendimiento Y por ende Se lo puedo brindar A mi audiencia Eso tiene mucho sentido Entonces Lo mismo aplica Si tú tienes un canal En cualquier industria No solamente En el marketing digital Como te digo Puede ser en el fitness Puede ser en los idiomas Puede ser en los instrumentos Puede ser en cualquier cosa Que resuelva un problema En la vida de una persona Y que venga a Google O a YouTube A buscar esa información Entonces Número 3 Son los sponsorships Y también puedes facturar Miles de dólares Literalmente Solamente por hacer un video ¿Ok? Mostrando el producto En primer lugar Te sugeriría Que tú adquieras ese producto Si una persona Te contacta A una empresa Decirles Mira mándame el producto O dame acceso al producto Quiero probarlo primero Quiero ver si realmente Me funciona Y es algo que yo Estaría interesado En promover a mi audiencia Si es algo que Llama tu atención Te gusta Muchas veces Inclusive Estas empresas Están dispuestas A darte membresías O brindarte el producto Gratis ¿Ok? Y aparte también A pagarte Por tú hacerles un video Mostrando ese producto Haciéndoles un review Una reseña Y gana la empresa Porque se lo brindas A toda tu audiencia Ganas tú Y ganan tus clientes Están bien Porque es un nuevo producto Al cual ellos No estaban expuestos Creo que llegó La hora De que yo Renuncie Ahora Quiero mostrarte algo Y esto es lo siguiente Si nosotros Venimos aquí A Mr. YouTube Voy a mostrarte este canal Que puedes ver Que tiene menos De 100 mil suscriptores Tiene solamente 68 mil suscriptores Y si nosotros Le damos clic A uno de sus videos Puedes ver que ellos Acá en la descripción Te dicen que tienen Una tienda Esa es la forma Número 4 De poder monetizar Y ganar dinero Con tus videos En YouTube Por ejemplo Número 4 Es una tienda Y para tú crear una tienda No tienes que tener mercancía No tienes tú Que tener inventario En lo absoluto Aquí es donde aplica El dropshipping O por ejemplo Print on demand Que es un método de negocio O modelo de negocio online Que lo he mencionado Muchas veces Dentro del canal Y como puedes ver Ellos te dicen Que tienen una tienda Yo le he dado clic Aquí a su tienda Y te venden diferentes Por ejemplo Estampados Camisas Collares Como puedes ver De perros Ok Puedes ver aquí Personas que adoran A los perros O adoran a los gatos Y están dispuestos Y quieren comprar Camisetas Camisas Estampados Almohadas Y demás De gatos De perros Ok Porque se identifican Con ello Entonces por ejemplo Puedes ver aquí Que venden estampados Por 22 dólares Diferentes cosas Por ejemplo Puedes ver acá Que te venden Déjame ver acá Esto si no estoy seguro Esto es un sticker Ok Creo que esto es para No sé realmente Para qué es esto Me parece que es para Tu refrigeradora Y te lo venden Por un dólar con 40 Puedes ver En realidad En más de lo que se enfocan Ellos acá Es en camisetas En estampados Por ejemplo El niño de mamá Te venden esto Por 12 dólares Y diferentes estampados Camisas Ok Puedes ver acá Que quizás a ti Si tú no estás En el nicho O no estás interesado En por ejemplo Las mascotas No va a ser sentido Pero hay personas Cientos de miles Millones de personas Que si se identifican Con eso Con sus mascotas Como yo por ejemplo Con sus gatos Con sus perros Diferentes Y están dispuestos A comprar estos estampados Porque les gusta Les llama la atención Y van a pagar por ello Entonces Esa es una forma En la cual este canal También está monetizando Sus videos No solamente afianzándose En las vistas No solamente afianzándose En Google AdSense Como te acabo de mencionar Hay muchísimas formas De ganar dinero Con un canal de YouTube Ahora ¿Cuál es la forma Número 5? Y esto es un modelo Que lo he mencionado Muchas veces En el canal también Y la forma Número 5 Es a través Del marketing CPA Y puedes ir franco Marketing CPA ¿Qué significa? Cost per action Costo por acción Eso significa De que ellos Te ponen por ejemplo Un link Dentro del video Y te dicen Puedes ganar una tarjeta De regalo de PayPal Por 750 dólares Haz click aquí Entonces tú haces click Directamente Y te lleva a un cuestionario Donde lo único Que tienes que poner Es tu nombre Tu apellido Tu correo electrónico Darle click a continuar Y ellos van a ganar Algo que la empresa Está dispuesto a pagarles Por ejemplo Un dólar por esa información Dos dólares Tres dólares Dependiendo Pero ponte a pensar Si ellos tienen un video Que lo han visto 7000 personas Y que solamente 100 personas Llenen esta información Que les toma Literalmente 30 segundos Poner su nombre Su apellido Y su correo electrónico Por 100 personas Y que al menos Les paguen un dólar Ya ganaron 100 dólares Con este video Te das cuenta Entonces aplicando El marketing CPA Es una forma también En la cual tú puedes Monetizar un canal entero Y por ende Cada uno de tus videos De YouTube Sin solamente Tener que afianzarte En estas ganancias Como te acabo de mencionar Este video me ha facturado 5354 dólares Solamente Con AdSense Pero en realidad Este video Me ha facturado Muchísimo más dinero Porque yo aplico Marketing de afiliados Aplico patrocinios Aplico marketing CPA Y todo lo que te estoy mencionando Dentro de este video Ahora tú puedes decir Franco Perfecto ¿Qué otra cosa puedo aplicar yo? Por ejemplo Quiero mostrarte Cómo este canal Está aplicando también Lo que te acabo de mencionar Que es el marketing de afiliados Si tú le das click Aquí A este link Se te abre Un curso O un infoproducto Dentro de la plataforma Digistore24 Que muchas veces Le he mencionado Dentro de los videos Inclusive te he enseñado Muchas estrategias De cómo ganar dinero Con el marketing de afiliados Con Digistore Escogiendo diferentes productos Y ellos promueven Este producto Que es una guía Para la salud de tu perro Que cuesta 26 euros Eso significa De que si una persona Mira este video Y le da click aquí Y compra este producto Ellos van a ganar También una comisión Entonces Este canal No solamente Está ganando Por AdSense Si no aparte Están ganando De su tienda Están ganando Del marketing CPA Y están ganando Del marketing De afiliados Dime si esto No es lo mejor De dos mundos ¡Demonios God! ¡Eres realmente un genio! Literalmente El juego Dentro de YouTube Es universal Puedes facturar Cientos de miles De millones de dólares Y lo mejor de todo Es que tú Publicas un video Lo dejas allí Y puede estar Un año Dos años Tres años Cinco años Diez años Por los siglos De los siglos Y ese video Te va a seguir Facturando dinero Todos los días Como tú puedes ver Te estoy mostrando pruebas Si quieres aprender Más al respecto Exactamente como Primo Franco Ha construido Su imperio digital Dentro de YouTube Tengo un link En la descripción De este video Donde te revelo Paso a paso Lo único Que tienes que hacer Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Ya sabes lo que tienes que hacer Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber en los comentarios Si tú Ya estás ganando Dinero por internet Y sobre todo Aplicando lo que Primo Franco Te viene enseñando Todas las semanas Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta Un próximo video Chao Chao Chao